Música 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 invitar la prensa, porque nos queríamos presentar a la población los frutos de nuestra investigación, después de los brujos que han pasado, de ciertos de nuestros combatantes si la radio es parci y parla. Esto nos ha permitido hacer una investigación científica y una investigación para acompañar la visión del Estado de los sucesos que dice el pueblo primero. Por eso nos presentamos la evaluación de la FONER durante 11 años en la provincia de Litoria. Nos hemos hecho un desastre con el vicepresidente chargé de cuestiones políticas y administrativas de la Liga de Jeunes, Patrick Rouval. Nos hemos hecho hasta la ruta RN4 e RNV6, donde nos daremos los resultados de los pueblos, para que ellos sean correctos de lo que se pasa. La FONER, primero, vamos a explicar a la población qué es la FONER. La FONER, es el FONER, el FONER, para nosotros, la población. La FONER es la FONER de la República Democrática de la Congo, en la FONER, por ejemplo, en NITOURI. En NITOURI, tenemos 4 y RNV7, las routes nacionales. 4 y van a llevar a llevar a llevar a LUNA y RNV7, que van a llevar a llevar a llevar a llevar a LUNA. La FONER, es el FONER, es el FONER, para nosotros, la FONER, para nosotros, en NITOURI. La FONER, es el FONER, es el FONER. La FONER, es el 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 FONER, que el mal estado de la route, es el FONER, es el FONER, también, de la insuficiencia para los viajes, especialmente esta población. Es el FONER, cuando la route es en un estado crítico, es el FONER, que es el FONER, es el FONER, con la situación actual de la provincia de LITOURI. Por ejemplo, donde la route es en un estado de laber, los recupadores de la route, los bandidos, se aprovechent, se instalan para pagar y violen, pero también, por ejemplo, esta población, que es el FONER, que es el FONER, de mal estado de la route, los vehículos de los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes que paguen sus taxas, se ponen a la panza. Las marchandises se producen en la route, y encuentran también una crisis de productos, de primeras necesidades, entre cuatro provincias. Cuatro provincias. Nos vamos a épinglar estas cuatro provincias, entre otros y el norte y el FONER, porque cuando el FONER es el FONER, que 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 es la provincia de LITOURI, y tenemos la provincia de LITOURI. Hoy, cuando hablamos del FONER, la base, que es el FONER, que es la base. Hoy, 60 años de la independencia, la mayoría de nuestros políticos olvidan la notion de la base. Por eso, el presidente del ETA, que los profesores de los profesores, siempre hablamos de la base, para decir que, primero, en el punto inicial, hay la población. Después, el poder. En cuanto al poder, los diputados y nuestros actores políticos. Después, hay el poder. Pero ahora, las autoridades, y nos policías, que lo que el pueblo demanda, es lo que es ahora la voz del pueblo. Nos autoridades prefieren, más, pasar directamente a ver el poder, sin ver ahora la población. Pero, el gobierno provincial ha escuchado de la población. ¿Qué dice la población? ¿Qué dice la población? Las routes, los ETA, son realmente de la base. Pero, esta población, de base, no conoce la FONER. Ellos se attaquen directamente al ETA. Si se attaquen directamente al ETA, en office, se attaquen al ETA, que es el presidente, la Guardia Nacional. Es como ahora que el gobierno provincial ha tenido la iniciativa de ranger TASOAP, con los monedos de la route, Lopas, Pimbo, Junat, que FONER avait un office negativo, bien que ellos perciaban sus taxes. Ahora, si ahora el gobierno provincial tiene esta iniciativa, nosotros somos de la UDPS, se dice que el gobierno provincial acompaña la visión del Estado del Estado, que es el pueblo primero. El gobierno provincial, actualmente entre Gina, entre Pimbo, Gina, Lopa, es lo que se llama Matete. Aquí se trata de la zona argilera. Si se quede, es cola. Por eso se demanda la traición a todo momento. Lo que Foner no hace, es por eso que los hombres pasan la noche a 40 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Búgna, era inaccesible. Pero con la llegada del gobierno provincial, aquí hemos visto una gran amélioración, y avanzada. Para el gobierno, aquí, Pimbo, si no me trupe, es realmente positivo. Pero Foner, pero Foner, era catastrófico. Eso fue como resultado. Aquí, aquí, como la ciudad de Búgna, tal que el amigo dijo, no debía practicar esta ruta. No debía practicar esta ruta. No debía practicar esta ruta. No debía practicar los chinos. No debía practicar los chinos. No debía practicar los chinos. Los chinos han ejecutado los proyectos, pero con el financiamiento del Banco mundial. No debía practicar los chinos. 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 los diputados, los diputados, los diputados, no es de esta población, no es de la base, es lo que los secretos de Estado dicen siempre, pero primero es la base, porque él ha comprobado, es justo para metamorfizar nuestros políticos, para comprender, para activar la rotation hacia la población, entonces la población pese, la base pese más que la juridiction que usted dice, la base pese más que la política, porque nosotros somos aquí de esta base, de esta población, es lo que podemos recomendar, que el gobierno central, que de moral, nos aide a apoyar los esfuerzos de los provinciales, porque los provinciales han participado en apoyando el gobierno nacional. La población no debe ser solamente a las autoridades, yo, en tant que chargé de la movilización, animación y acción de la Liga de Jeunes, mi recomendación a la población debe ser que la población debe acompañar la visión del jefe de l'Etat, de su representante y de los gobiernos, aquí a la provincia. Es por eso que es la primera acción que nos hemos hecho, de mener la quête. La segunda acción, nosotros vamos llamar a toda la población que sea los beneficios de esta actividad de hacer una marcha para soutenir el gobierno provincial. No podemos hablar de la administración y de los derechos sin que la población sea. Porque la población es un elemento de un Estado. Si nos partimos de la sociedad política, los políticos saben que la población es un elemento principal de un Estado. Es por eso que nos vamos a llamar a la de hacer una marcha pacífica, una marcha de apoyo al gobierno provincial y a las acciones que se están haciendo para mantener nuestra marcha. Vraiment, como el presidente ha dicho, todo habló. Vraiment, gracias a ustedes, los jornalistas. Nos agradecemos primero porque ustedes aceptaron nuestra invitación. Vraiment, gracias. 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 Gracias.